La va peinando Gastón Pérez, quería jugar para Coronel, por la izquierda se mostraba para jugar con el Tizón. Allá corría el número 11, pero va quitando otra vez, sacándola afuera a Coturio. Otro lateral que vendrá sobre la banda zurda, las manos arriba para Ramiro Fernández con Oriental. Estamos en el domingo, Burgueño Miguel, como estuvimos en toda esta fiesta, ficha del intermedio. ¡Ay, qué pelota de tiro para Tizón! ¡Qué peligro! Se suma al ataque pidiendo a la Luka Rodríguez. Amaga el remate, al arco, pegó en el palo, ¡gol! ¡Gol! El Tizón corrió por la izquierda, sacó un latigazo bárbaro, cuando el partido se despabilaba, cuando recién abrió los ojos. Al minuto y medio de zurda, y un remate seco, abajo contra el caño derecho de Reyes, pegó y se metió. Cerro despierta, Deportivo dormía, está ganando 1 a 0, el once, Cristian Tizón, Cerro está ganando el mal dorado. Cuando recién se empezaban a acomodar las cosas, en el domingo, Burgueño Miguel, y donde parecía Deportivo Maldonado querer empezar el partido con la iniciativa, primera llegada, Tizón, que sacó un remate, Reyes, se quedó ahí el arquero de Deportivo Maldonado, me da la sensación que esperaba el centro, lo cierto que sacó un latigazo cerrado, la pelota que dan la mano del arquero, después pegan el vertical y se mete para marcar el equipo de Cerro, la apertura en el amanecer del partido. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! Y hay que pensar, dijo Coito. Pensá en ahorrar, pensá en los supermercados de Tamisur. Viene para coronerla, tiene el volante, el de Cerro que suelta por izquierda, se viene sobre la ofensiva, Lucas Rodríguez, recibe de espalda, tomamos por Facundo Pini, tocando para Tizón, dejó por el camino a Pini, otra vez para Lucas Rodríguez, desbordó, lo dejaron hacer, se manda y va monitoreando el área, se lectura de la misma, el centro está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Cerro Franco! Apareció Franco con un cabezazo, Franco directo cambiándole la dirección. Reyes quedaba parado, prácticamente inmóvil, para poner el segundo cerro, y como en el comienzo del partido, comienza el segundo tiempo. Un centro al área, una pasividad, moroso, deudas en el fondo de deportivo, lo aprovecha Cerro, el centro de Lucas Rodríguez y Franco. Siempre en el área el grandote, gran cabezazo abajo, Cerro 2, Maldonado Cerro. Otra vez le paga con la misma moneda, en los momentos más que oportunos, se paga y pega al equipo de Cerro, esta vez por izquierda, el centro, otra vez, el lugar preferido, donde está atacando y dañando el equipo cerrense. Pelota que se viene cerrando, el centro del que te decía hoy, ¿no? El que destacábamos, Lucas Rodríguez, como un puntero apareció el número 7, enganchó, pegó con pierna derecha, la pelota se fue cerrando, y apareció Franco, tirándose en palomita, cambiándole la dirección al esférico, metiéndole abajo, contra el palo izquierdo de Reyes, para marcar el segundo, y ahora sigue, sacar una recta, más que importante en el partido. Habitat, hacemos la vida más fácil. Lucas Franco apareció para poner el segundo, bien, salió la tarjeta, Daniel. Tarjeta de, la tarjeta de los uruguayos. Vendrá Daria con el penal para Deportivo. La verdad, desde aquí era difícil poder opinar que era lo que pasaba, ¿no? Después me quedé mirando y la duda. Va Daria, puede descontar Deportivo, sin merecerlo, pero va. Va Daria, remató. Gol. Gol. Gol de Maldonado, tapaba a Denis, le adivinaba la intención. La pelota quedó bollando, reaccionó Daria en el rebote. Para poner los 32 minutos, el 1-2, Deportivo. Por lo menos quiere despertar, sabe que tiene tiempo. Cerro quedó mirando, en un penal que tapó notable Darío Denny. Pero en el rebote apareció Daria. 32 minutos, ahora gana Cerro, 2-1. Daria que le pega con la derecha, al palo derecho de Denis, que se arrojó muy bien. Lo que pasa es que dio rebote y se durmieron los zagueros. Se arrense, llegó nuevamente el hombre que remataba al penal, el número 11. Y ahí sí, con el arquero jugado ya en el piso, definió el medio del arco. Y descuenta para darle un dramatismo al partido que no se veía por ningún lado. Ahora se pone lindo estos minutos finales del partido. Habitat, hacemos la vida más fácil. ¡Gol y la noche para crecer! 2-1, ganas Cerro.